Muy buenas noches, bienvenidos amigos nuestros Esa es la presencia de la maquina, el Sopo Gormixero Vamos a hablar ese tema, algo de mi gran amigo, el señor Oscar Bagano Ese tema que hace apenas unos días nos lo servió, y lo estamos trabajando bastante fuerte La gente lo ha aceptado bastante bien, el tema que nos dice te quiero, te quiero, te amo Dedicado para todos esos enamorados, para toda la gente que viene con su pareja Vamos a bailar este tema, se llama te quiero, te quiero, te amo Vamos a la presa, vamos a bailar, esto se llama te quiero, te quiero, te amo Vamos a bailar, esa noche Te llama te quiero, te amo Esa es la hermanía Era una noche un día, tu compañía está y la fue Esa noche para Jessy, allá en San Juan o Tengo Puebla DJ Marcos, allá en Atican, mi compadre Jogo Jorge Jorge Sonidero, allá en el Facebook Diga tú y dijiste amor, eres lo mejor de mi vida y mi ser Te amo Te quiero Oye como dice Te amo Quiere para mi compadre, salió un desastre Ahí entra Panalá Toda la unión sonidera de Andrisco Allá nos vemos próximamente La unión sonidera de Andrisco Vamos a bailar Ajá Viene Todos los master pitufos Ya presente, buenas noches El pollo, pollo Esa noche para mi compadre Taches Para la tierna Gaby Gaby, Gaby, Gaby Compañía mi amor, tu compañía cálida fue Tu confianza y a todo mi amor Besos, cariños, cariños Esa noche para las botargas Ya presente, toda la banda N.S.A. Compañía cálida fue Tiene para toda la T.M.B. Te amo Y a ti envía Morte mi vida y mi amor Esa noche me ser Para Power, uno y dos Todos los chabatos sonideros Te amo Te amo Te amo Te amo, te quiero Te amo A bailar Te amo Te amo Te amo Para Perra Chicles La receta La presentes Rico, 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 rico Buenas noches Son Power Mixer hoy Dice porque la chaga brinca El guándor vuela Sonido Power Mixer Aunque les duela Todos los chabocos araganes Mil por ciento guapos Anarquía 999 Esa ya Toda la mortaleza Puebla, Tlaxcala México Distrito Federal Viene para todos los guerreros del sabor Y todos Todos los guerreros de la cumbia Mis compadres Que bueno pues Nos escuchan Ayer la luna americana Amigos nuestros Ha llegado el momento De pasarnos a retirar Gracias a todos ustedes No sin antes Vamos a enviar un último tema Un último tema Y ya viene la participación De los siguientes amigos Que estarán caminando Aquí En este equipo de audio Y bueno pues Para no ser tanto Tanto, tanto, tanto Contrero Tanto largo el tiempo Vamos a enviar Ese bonito tema Que nuevamente Nos enviaran Mi compadre Gerardo Tolentino La gente del grupo Yemayá Más allá San los ángeles de California Uno de los temas Que están sonando Bastante fuerte Con el grupo Sensación del momento El grupo Yemayá Allá en los ángeles de California Vamos a ver el tema Que me gusta bastante Ese tema Lo quiero dedicar Especialmente Para aquellas mujeres Que se han ido Para aquellas mujeres Que nos han dejado Como uno perro Dice por aquí mi compadre Bueno Para esas mujeres Que se han ido Para esas mujeres Que sinceramente Pues ya no Ya nos mandaron A la goma ¿Verdad compadres? Un saludo para ellas Y donde quiera Que se le vamos a decir ¿Cómo te va? ¿Cómo te va hija de tu madre? Escucha loco Se llama ¿Cómo te va? Dile, dile, dile Vamos a bailar Y en Los Ángeles, California Y en DJ Gallo Mix Otra vez mi compadre El Pelón De Aljo Y toda la banda Aljo Vamos a bailar Oye como dice Tiene para cositas Para Charmín Para Lolita Para Raceli Chabelita Ya presentes Y es Dios Y es tu Aunque no te vea Aunque no te tenga No estás aquí Mi compadre sonido en serio tachis Y la voz de la niña Me aferro a ti Que lo más te ha sido En la distancia Vamos a bailar Para mí Para mi compadre de publicidades Avelino Publicidades es sabrosito Y cómo te va Escúchalo Y cómo te va Desde el momento que me diste Como a todos los chabacos juniors Ya nada es igual Esa bandera de Yohante Puebla Y cómo te va Publicidades de Iker Allá en los cables de California Y cómo te va Toda mi gente en el conjunto de Puebla Allá en los ángeles, California Tiene para mis compadres Sonido Nimo Sonido Rock His Roads Sonido Galáctico Sonido Matador Oye, mi compadre sonido misterio Es a Roxy y la familia Sonido Sagaz Sonido de Kenama Estés, una más Del DJ Gallo Mix Y el sonido matador Escúchalo Y con sentimiento Marevito y Yudit Graciela Mis compadres Y DJ Gallo Mix El famosísimo Otra vez Los saluda Es internacional Para Perra Huescas Es internacional El famoso Chucky A cada momento Viene para Pati Para Vanet Para la hermosa Jessy Para Cuantas milas trece Ya presente, buenas noches Quítame esta pena Que siempre me hago Vamos a bailar Buenas noches Al Gojoca Puebla Y dice Y como te vas Como, 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 como te vas Hija de tu madre Desde que te fuiste Viene para Y para la regla de mi vida Ser impaciente Ser impaciente Oye, como dice Mi vida Te voy a esperar Toda la familia Enrique Y la pequeña Jessy Ya se va Amigos nuestros Amigos nuestros Hemos llegado A el final A el final De este primer Ser musical Gracias A todos A todos A toda esa bandera Solidera Que bueno pues Hoy nos acompaña Gracias Se dan de mano A todos A todos A todos A todos A todos Es todo por hoy Amigos nuestros Gracias Nos despedimos, gracias, nosotros regresamos En aproximadamente otros tres animadores más Y nosotros regresamos, gracias Esta fue la presencia de Son Power Mixer Regresamos Gracias